Es de dominio público que Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados por 14 años. De esta unión nacieron dos hijos, José Manuel y Lucerito. Cuando la separación ocurrió, la hija menor tenía 6 años. Ahora convertida en una jovencita de 18 años, cuenta cómo vivió esta separación definitiva entre sus padres. Uno de los problemas es cómo se llevan los papás, cuál es la relación de los papás. Afortunadamente a mí me tocó que mis papás se llevan muy bien, confesó Lucerito en el programa estadounidense de televisión Despierta América. A mí y a mi hermano nunca nos tocó ver estas discusiones. Ahora la chica reflexiona qué es lo que heredó de cada uno de sus padres. Así asegura que de su madre Lucero tiene la sonrisa, el carácter. También considera que el carácter también lo saqué de mi papá, porque luego soy medio penosa, medio seria, pero creo que eso es lo que más tiene. Si bien ahora está dedicándose al ambiente artístico y debutará oficialmente como estelar de la obra El Mago, también tiene un sueño en otra profesión que no tiene nada que ver con el medio artístico. Me gustaría ser veterinaria, me encantaría. Luego dicen que ser veterinaria es más de niña chiquita, pero la verdad a mí me encantaría, aunque es mucho trabajo, a ver cómo se me van dando las cosas, confesó. ¡Gracias! ¡Gracias!